y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras. El año pasado la bolsa de valores de Nicaragua superó la barrera de los mil millones de dólares por primera vez en su historia al cerrar el año con transacciones que superan los mil doscientos millones, lo que representa un incremento más de un 20% en relación al 2014. ¿Qué significa esto y qué proyecciones tiene la bolsa de valores en este año 2016? Nos acompaña Gerardo Arguello, gerente general de la bolsa de valores de Nicaragua. Buenas noches Gerardo. Buenas noches. ¿Qué representa o qué hay detrás de este desempeño récord de la bolsa de valores el año pasado? El crecimiento de la bolsa fue en términos relativos, si lo vemos en dólares fue de un 20% y si lo vemos en Córdoba fue de un 28%, es decir, superamos la barrera de los mil millones de dólares. Lo que está detrás de este crecimiento sobre todo es un crecimiento importante en un mercado que nosotros denominamos de reportos, que es un mercado de liquidez generalmente de operaciones de muy corto plazo. Una de las funciones de la bolsa es darle liquidez o procurar crear mecanismos para darle liquidez a los instrumentos que se negocian en la bolsa. Este mercado tuvo mucho dinamismo durante este año 2015 y esto fue principalmente lo que le llevó a la bolsa a incrementar sus transacciones. Obviamente tuvimos incrementos también importantes en otro tipo de productos y otro tipo de negociaciones, pero yo diría que lo más importante fue el crecimiento en este mercado y fue lo que determinó el crecimiento en las transacciones de la bolsa. ¿Quiénes son los principales actores o usuarios de ese tipo de instrumentos en las transacciones de la bolsa? ¿Son empresas o son, digamos, particulares? Son inversionistas institucionales, muchos de ellos bancos y empresas importantes de este país que manejan recursos financieros y que invierten en este segmento. Y para explicarlo quizás de una forma un poquito más clara, son instituciones que tienen títulos, valores o inversiones en valores negociables y que en vez de venderlos en la bolsa, lo que hace es que los venden y los recompran a plazo. A eso se le denomina una operación de reporto. Prácticamente todas las bolsas de la región centroamericana tienen un mercado muy activo de este tipo de contratos y aquí en Nicaragua hemos visto un crecimiento muy importante este año y eso nos ha llevado a tener este crecimiento tan importante. ¿Este crecimiento se logra con el mismo número de puestos de bolsa o se incrementaron algunos operadores en la bolsa el año pasado? Con el mismo número de puestos de bolsa, tenemos cinco puestos de bolsa operando y es con el mismo número de puestos de bolsa y prácticamente también los mismos productos que veníamos negociando desde el año 2014. Actualmente nosotros tenemos productos financieros de un total de 23 empresas o emisores. Aquí estoy incluyendo también al Banco Central y al Ministerio de Hacienda de Nicaragua, que son los principales emisores en la bolsa. Y de estos 23 emisores emiten una serie de instrumentos financieros que son los que crean este volumen. Ustedes son dos grandes emisores públicos y serían 21 privados. 21 privados, sí, privados. Entre los cuales están las principales empresas del país. Algunas empresas del país, bancos y también tenemos nueve fondos de inversión costarricenses que forman parte de este bloque de emisores que tenemos nosotros autorizados a ser trazados en el seno de la bolsa. Ahora, este desempeño de la bolsa, ¿qué relación tiene con la economía real? Cuando uno ve lo que ocurre con algunos productos, digamos, cada el petróleo, dicen, y eso tuvo tal afectación en la bolsa o el desempeño de la economía en tal país, tiene una relación también con las proyecciones en la bolsa financiera. En el caso de Nicaragua, ¿es una dinámica que está separada de la economía real o está conectada? No, está conectada. Solamente que hay que tener presente lo siguiente. En la bolsa se negocian dos tipos, en general, dos tipos grandes de productos. Acciones e instrumentos de renta fija. Aquí en Nicaragua nosotros no negociamos acciones. Entonces, la dinámica que podemos ver nosotros de las bolsas de Estados Unidos, en Europa, es completamente distinta a una bolsa que se contente en renta fija, que igual tiene su propia dinámica, donde existen también variaciones de precios y, sobre todo, variaciones en lo que respecta a las tasas de interés. Y las tasas de interés sí están conectadas o los rendimientos que se obtienen en la bolsa sí están conectados a la economía real. Por decirlo, por poner un ejemplo, hace 10 años, digamos, la deuda pública en Nicaragua rendía 15, 16%. Las tasas en el sistema financiero nicaragüense eran sumamente altas. Hoy gozamos de tasas de rendimiento sumamente bajas y eso debido a razones internacionales de que en los mercados mundiales las tasas de interés han bajado, pero también razones estructurales aquí en Nicaragua, donde el país está creciendo, el sistema financiero se ha desarrollado más, se ha profundizado y eso ha dado luz a que las tasas de interés pues se hayan venido reduciendo. Es decir, los rendimientos o las tasas que se pueden obtener en el mercado financiero, en la bolsa, están completamente, digamos, relacionadas con lo que está pasando en la economía real. ¿Qué proyecciones tienen este año? Supongo que después de ese resultado, pues, eso genera incentivos tanto a empresas como particulares. Hay mayor dinamismo en la bolsa. Sí, nosotros, es decir, no tenemos una proyección en términos de volumen, que poder decir exactamente vamos a crecer en un porcentaje, porque este es un negocio relativamente volátil para poder hacer una proyección. Pero nosotros pensamos que las condiciones que se dieron en el 2015 se van a mantener en el 2016 y posiblemente entren al mercado nuevos emisores, que nos van a poder tener un crecimiento posiblemente más modesto que el año anterior, pero sí vamos a mantener, digamos, el dinamismo que hemos venido mostrando en los últimos años. Ahora, ese dinamismo hace que las operaciones de la Bolsa de Valores de Nicaragua, en las circunstancias que estás describiendo, sean más o menos predecibles, predecibles en el sentido de que no vayan a ser afectadas por acontecimientos fuera de control, es decir, grandes caídas, grandes pérdidas. Porque la gente dice, bueno, yo voy a invertir en la Bolsa porque me va a dar tales o cuales seguridades, o lo hacen las empresas, que pasa cuando pierden. Sí, nosotros aquí, es decir, la afectación o la transmisión sea vía el mecanismo de las tasas de interés. Si las tasas de interés en Estados Unidos comienzan a subir, yo creo que en alguna medida las tasas de interés y los rendimientos van a comenzar a subir en Nicaragua. En esa medida nosotros vamos a ver, digamos, que los rendimientos van a subir y eso va a tener, digamos, más bien va a afectar positivamente a los ahorrantes en Nicaragua porque van a poder rentabilizar mejor sus ahorros. Obviamente una caída muy grande, digamos, y es lo que estamos viendo actualmente en los mercados, en las bolsas mundiales, eso no tiene ninguna afectación directa, digamos, a las transacciones en la bolsa porque estamos trazando productos que son completamente distintos a un mercado accionario. Si aquí tuviéramos un mercado accionario desarrollado, posiblemente nos pudiéramos ver afectados, digamos, por esas tendencias, sobre todo si tuviéramos nosotros una cantidad importante de inversionistas extranjeros, que comienzan a tener miedo, comienzan a vender posiciones, y eso pudiera traer problemas en la bolsa de Nicaragua. Pero esos escenarios están, digamos, por el momento excluidos. Los puestos de bolsa nacionales funcionan también como proveedores de servicios a personas que quieren hacer inversiones de otro tipo en el exterior, ya sea accionarias o con otra clase de instrumentos. Sí, sí. Existe para eso una regulación especial de la bolsa de Nicaragua y sobre todo de la superintendencia de bancos. Para un puesto de bolsa tiene que estar debidamente autorizado por la superintendencia y la bolsa para poder efectuar operaciones ya en otras bolsas de valores y en otros mercados. Ahora, en ese caso, ¿cómo funciona la asesoría o el servicio que brindan los puestos de bolsa? En el sentido de que cualquier persona, cualquier empresa que va a invertir en la bolsa, evidentemente su motivación es ganar. Sí. Pero todo el mundo sabe que las bolsas suben y bajan y que no siempre se gana y a veces se pierde. Sí. En ese sentido, la responsabilidad del resultado final, vamos, de la ganancia que se obtiene o de las pérdidas en que se pueden incurrir, ¿cómo se distribuyen esas responsabilidades? Mira, yo creo que el primer consejo que uno le puede dar a un inversionista es que si va a invertir en un producto financiero, en primer lugar, que lo conozca. Si no lo entiende, mejor que no invierta. Entonces, yo creo que la persona que va a invertir, digamos, en un mercado accionario, tiene que entender, digamos, cuáles son las acciones que va a comprar, cuál es la dinámica de esos precios y cuáles son los riesgos que está incurriendo. Es como cuando una persona va a comprar una finca. Si vos vas a comprar una finca de café y no sabes de café, vas a perder. Es la misma dinámica cuando se hacen inversiones financieras. Es decir, la primera, la base de todo es el conocimiento y para eso se requiere, digamos, tener cierta capacidad, ¿verdad? Cierta información y sobre todo asesorarse bien con un asesor financiero. En el caso de Nicaragua, los asesores financieros son los agentes corredores de bolsa autorizados por la bolsa y la superintendencia banco. A ver, ¿esos agentes corredores son parte de los puestos de bolsa? Sí, son funcionarios de los puestos de bolsa, ¿verdad? Pero obviamente, si yo soy funcionario de un puesto de bolsa, te voy a aconsejar de que hagas una inversión y tendría la responsabilidad de indicarte cuáles son los niveles de riesgo de hacer tal o cual inversión. Una más conservadora me va a dar menor rendimiento y una más arriesgada en la que tengo mayor posibilidad de ganar mucho o de perder todo. Así es, así es, así es. Obviamente, según la regulación actual, un agente corredor no puede hacer una recomendación a una persona, digamos, de invertir en instrumentos extranjeros, ¿verdad? No autorizados en Nicaragua, ¿verdad? Si esta persona no es un inversionista institucional o lo que la regulación denomina un inversionista sofisticado. Es decir, una persona que tiene activos superiores a los 500 mil dólares, ¿verdad? Para eso, el agente corredor debe primero constatar que esta persona tiene esos activos. Es de doble VI, entonces. Es decir, el inversionista, por una parte, se le demandan determinados requisitos y, por otra parte, el corredor tiene una corresponsabilidad. No corresponsabilidad, porque el corredor simplemente lo que hace es presentar la información. Es decir, que está disponible en los mercados. Al final de cuentas, el que toma la decisión de invertir es el inversionista y es el que toma los riesgos. De ahí la importante de estar bien informado y de conocer bien en qué riesgo se está metiendo, ¿verdad? Obviamente, no es lo mismo invertir en acciones de una compañía, digamos, que son sumamente volátiles, que invertir en bonos del Tesoro en los Estados Unidos o invertir en bonos emitidos por el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Que tienen un récord de, digamos, de cumplimiento y de pago ya de prácticamente 20 años, ¿verdad? Y donde la inversión, pues, prácticamente ha sido muy segura y muy rentable en los últimos años. Este desempeño de la bolsa el año pasado, que tiene un registro récord, ¿significa que la bolsa está entrando en una etapa de consolidación? ¿Sigue siendo todavía una de las más pequeñas, o no sé si la más pequeña de Centroamérica, o ha entrado en una etapa de crecimiento? Sí, somos, depende cómo se mide, pero somos, digamos, lo que pasa es que nosotros tenemos la economía más pequeña de Centroamérica y, por lo tanto, vamos a tener, tenemos la bolsa más pequeña de Centroamérica, si lo medimos en relación a volumen, pero si ya lo vemos en términos relativos, es decir, volumen con respecto a Producto Interno Bruto, pues, nos estamos asemejando mucho a El Salvador, a Honduras, ¿verdad? Es decir, somos una bolsa, digamos, pequeña, pero sobre todo porque nuestra economía es pequeña. Nosotros no podemos aspirar a tener una bolsa como la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Si no una bolsa pequeña, modesta, y que responda sobre todas las necesidades de nuestra economía. Y en ese sentido, este año 2016, decías que será, tiende a ser parecido al año pasado, los puestos de bolsa tienen, vamos, otra clase de iniciativas, hay nuevos productos que se estén promoviendo. Sí, hay nuevos productos que están por salir al mercado, nuevas emisiones, también de valoras, ¿verdad? El Banco Central de Nicaragua aprobó un programa de emisiones muy superior al año pasado, ¿verdad? Eso le va a dar mayor volumen posiblemente a la bolsa, ¿verdad? Y esos son indicadores que a mí me llevan a concluir de que posiblemente las transacciones van a ser, si no iguales, superiores a las obtenidas este año, ojalá así sea. Las personas que quieren seguir el día a día de la bolsa, ¿cómo lo monitorean aquí en Nicaragua? Sí, nosotros tenemos un sitio web, www.bolsanic.com, donde publicamos diariamente todas las operaciones que se efectúan en la bolsa, está toda la información de todos los emisores, y lo más importante, digamos, para aquellas personas que quieren invertir, no solamente la información, que es importante conocer, sino también los rendimientos que uno puede obtener actualmente al invertir en la bolsa. Actualmente se pueden obtener rendimientos en dólares alrededor entre el 6 y el 7, ¿verdad? Y en Córdoba es hasta el 9% a plazos de 3, 4, 5, hasta 10 años, ¿verdad? Son rendimientos relativamente superiores a los que se pueden obtener mediante otras opciones de inversión, ¿verdad? Es importante no solo analizar siempre que se va a invertir en bolsa los rendimientos, sino analizar también los riesgos que se están tomando. Para tales efectos, todas las emisiones en bolsa gozan de una calificación de riesgo. Existen unas empresas autorizadas por la superintendencia que se denominan calificadoras de riesgo, y estas calificadoras le asignan una calificación, es decir, una nota, y se establece, esta empresa es AAA, esta es AA, este A, este es BBB, pero y así sucesivamente, para permitirle al inversionista tener una imagen rápida de cuál es el riesgo que está tomando. Y es muy importante tener también en cuenta esa información al momento de tomar una decisión de este tipo. ¿Y esa información está disponible? Está disponible en nuestro sitio web, igualmente. Para el ahorrante promedio nicaragüense que tiene quizás recursos para su retiro o para el de su familia y que contempla ya sea certificado de depósitos en los bancos o incluso otras opciones en el exterior, no tiene tal vez un gran capital, pero tiene un ahorro determinado que quiere preservar y mantener. ¿La bolsa le ofrece alternativas? Sí, es decir, lo que nosotros, o por lo menos lo que generalmente los asesores financieros hablan con las personas que quieren estructurar una cartera de inversiones, el consejo general es la diversificación, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante tener inversiones en certificados de depósito en los bancos, diversificar posiblemente afuera, invertir también en la bolsa. Es decir, la bolsa debe ser vista como una opción más. Y dentro de la bolsa también diversificar al máximo. Es decir, no tampoco invertir en un solo producto de la bolsa, sino buscar cómo diversificar lo más posible en los riesgos. Y no solamente invertir en bolsa o invertir en certificados de depósito, comprar bienes raíces, comprarse un negocio. Pero la base de toda inversión tiene que ser siempre la información. Estar bien informado y tomar decisiones inteligentes. Asesorarse bien y para eso está la bolsa y los puestos de uso. Gracias Gerardo Orguello. Buenos consejos para los aborrantes. Tomen nota.